De nuevo la W Radio ha dado a conocer a su audiencia grabaciones del alcalde Darío Echeverry Serrano donde se informa que el mandatario local trazó una estrategia en que en últimas, según la frecuencia radial impidió que los ciudadanos de Barranca Bermeja se expresaran libremente frente al proceso de revocatoria En las interceptaciones se escucha al mandatario local hablando con dirigentes políticos de Santander Bueno Darío, bienvenido por los sugerencias y la opinión Sí señor, ahí cuente con nuestro apoyo para eso y saludos también de todos, de Jorge Enrique de Roblesa de Medio Maniféstele al alcalde todo nuestro apoyo que es una decisión política la que tomamos nosotros Sí, gracias Entonces, trabajar y sacar adelante esta ciudad, man Vale, es una oportunidad grande que tenemos adelante en eso Bueno, bueno, un abrazo Gracias Bueno, suerte El informe periodístico que hace parte de una segunda entrega de la W se da a conocer una grabación del alcalde Echeverry con el gerente de Enlace Televisión en la que le pide que promueva una campaña pedagógica instando a la comunidad a que participe del proceso de revocatoria optando por el sí o por el no, pero sin descartar la posibilidad de abstenerse de votar Puede salir por votar También señora, señor, usted se puede quedar en su casa, es un derecho constitucional Si usted en esta elección se queda en su casa, también está cumpliendo un derecho ciudadano Eso, Pacho, sabe que no va contra la ley Yo estoy embarazada Bueno, pero haga esa sugerencia Porque todavía tenemos tiempo ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que queremos en la pedagogía? Pacho, es decirle, mire Hoy en este proceso, usted puede salir a votar si quiere revocar el gobierno, al alcalde Si no quiere, pues puede salir por el no Pero también es un derecho suyo el que hace en su casa La abstención en este proceso es un derecho También se lo cuentan Entonces, si usted quiere abstenerse, está en todo Y puede echar toda una carreta en eso Eso es lo que queremos para desestimular la salida, Pacho, por favor Cuente con eso, cuente con eso, Pacho Ya falta bastante, tranquilo Ante el hecho, la administración de enlace de televisión ha expresado que durante la campaña por la revocatoria La gerencia no solo recibió esta llamada del gobierno Sino también de quienes promovían el referendo revocatorio a fin de que se instara a votar La actuación de la empresa fue mantenerse al margen de ese debate y no tomar partido